Hola, ¿cómo estás? No sé si alguna vez le has preguntado a tu alma, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? No dejes que la impaciencia te aleje de la presencia de Dios. Sigue confiando en Dios y deleítate en su presencia. Esta es la clave para que Él te conceda las peticiones de tu corazón. Dice Salmos 37, del 1 al 4, Es buena, agradable y perfecta. Que Dios te bendiga y te dé paz.